Es un hecho en donde Se sucedió a las 04.50 horas De este día Y no fue ametrallamiento Sino que una persona Que según versiones Es pandillero Y que hacía uso de ese autobús Y en momentos que se subía Pues era el objetivo Las demás personas fueron objeto Así como un daño lateral Pero el bus no fue ametrallado Sino que el objetivo era una persona Y las demás fueron Las consecuencias de O sea que él no iba adentro Sino que se iba a subir Sí, caballo Precisamente en este lugar Estamos acá Él abordaba el bus Cuando fue objeto de los disparos Le comento que Cuatro fueron llevadas Al hospital Santa Teresa Y uno hacia un hospital De San Salvador Pero se anda rastreando La zona Pues hemos tenido Apoyo de unidades especializadas Inclusive del helicóptero ¿Y sería pugna entre pandillas? Bueno, al parecer Así se está manejando El sujeto objetivo Pues era un de Alias La Vaca Y este pues Pertenece a la estructura 18R 18R ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina